La Juta que canta El pollo de la patria No es una jota cualquiera Es una jota como unera El rey queda que la baile Y es que no la quiera fuera El rey queda que la baile Y es que no la quiera fuera Cuenta una vieja leyenda Que la cuenta de los moros Se organiza una batalla Dices que murieron todos Pero es una familia Que le van con una parrilla Porque la jota va caminando Que sus apoderes ven y se van Que le van con una parrilla Es la cosa de verdad Que le van con una parrilla Es la cosa de verdad Las aguas van avanzando Que le van con una parrilla Que le van con una parrilla Muchos nombres han tenido en la historia Se llamó la parrilla Es la cosa de verdad Que le van con una parrilla Es la torta del mar Lanzan el pueblo y los santos Vestino de la barriera Hijo milagros en esta nota Misionero inteligente Y demostrando su gloria Levantaron el oriente Y demostrando su gloria Levantaron el oriente El pueblo hoy le venera En las fiestas de su sangre El santo negro le llamaba Y el estrejo que relumbra Y aunque es un recuerdo triste La nanzan y en su tumba Y aunque es un recuerdo triste La nanzan y en su tumba Porque la jota va caminando Es una jota de venir que va Es la torta de la parrilla Es la torta de verdad Es la torta de la parrilla Es la torta de la verdad ¡Que sí! ¡Corta de la parrilla! Es la torta de la parrilla Es la torta de la... ¡Corta de la parrilla! 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 ¡Corta de la parrilla!